No quería hablar, porque ya he dicho muchas cosas, pero es tan grave, tan grave lo que pasó, que no me lo voy a guardar. Estos ineptos, estos imbéciles, estos mediocres que desgobiernan Chile, ¿están lo que odian al mundo privado? ¿están el resentimiento, la aversión que le tienen a todo lo que tenga que ver a olor a privado? ¿Qué prefirieron? Que se murieran niños chilenos, por falta de atención en lo que ellos, es su dogma, su mantra máximo, que es el Estado, la atención estatal, murieron guaguitas chilenas por no tener atención, porque están todas las camas pediátricas utilizadas en el sector público. Pero estos juegones, que no tienen otro nombre, que estos miserables, liderados por este panfletero, que mientras todo esto pasa, anda casi en las celebraciones de no sé qué hueá, como si estuvieran la fecha panfleteando, vendiendo humo y más, y llamando a mayor odio y resentimiento y polarización en este país. prefirieron no llamar a las clínicas privadas, la clínica alemana, la clínica Las Condes y otras, donde sí habían camas pediátricas disponibles. Esto ya es un hecho, lo confirmaron la gente de las clínicas, lo confirmó hoy día la miserable de la ministra de Salud, que le va a tener que dar una explicación, y yo creo que más que una explicación, a los padres de esa guaguita que murió en San Antonio, y otras guaguas que han muerto, que además al miserable, mentiroso ese, el subsecretario de redes asistenciales, creo que se llama, el PICLE ese, que fue una entrevista vestido de blanco completo, que mintió y dijo que sí estaban mandando a lactantes de hospitales públicos, a clínicas privadas, cosa que fue totalmente desmentida por el director de la clínica Las Condes y otras clínicas. O sea, estos miserables, es tal el odio que le tienen al mundo privado y el desprecio que tienen, además por la vida misma, que prefirieron su dogma, su ideología, o si no, si ustedes quieren, son tan ineptos, tan ineficaces, tan penca, que se les murieron los niños. Fuera yo el padre de una de esas guaguas, chuchas, ni les digo lo que haría. Increíble, güey, increíble. Esto es tener en Chile un gobierno comunista. Estos son los resultados. Se mueren los niños, como lo estás escuchando.